Hola, soy Gastón Acurio y estamos aquí en la ceremonia de los 50 Best World Restaurants de San Pelegrino en Londres. Para mí estar aquí presente es una maravilla porque estoy con todos mis amigos cocineros y con la ilusión de que cuando mencionen a los ganadores que esté algún peruano sería fascinante porque acá estaré para celebrarlo. La presencia de un restaurante peruano en una lista como la de San Pelegrino que es la lista más importante en donde votan 800 de las personalidades más importantes del mundo relacionadas con la gastronomía. Implica que un país como el Perú que durante los últimos años ha estado promoviendo a través de la cocina su cultura, su país, los productos de su país, lo que hace la gente en el Perú a partir de la cocina representa que está entrando a las grandes ligas y que se codea con lo que produce Alemania Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, potencias mundiales. Entonces una industria peruana como la de la gastronomía y todo lo que eso implica se mete en un ranking en este nivel es muy importante porque significa romper de alguna manera con esta histórica tradición de país tercermundista exportador de materias primas y así como hay una lista de los 50 bancos más importantes del mundo y las 50 compañías más grandes del mundo de pronto en la lista de los 50 restaurantes más importantes del mundo está un restaurante peruano eso sería fantástico. Implica además una inspiración para muchos cocineros para que sientan la confianza en que sí es posible hacerlo. Me siento muy emocionado y con una enorme responsabilidad porque este es solo el comienzo en realidad acá hay dos caminos, seguir avanzando o salir de la lista y obviamente el camino que uno tiene que elegir es seguir avanzando porque al estar dentro de esta lista lo que hacemos es que esos 750 votantes que nunca han venido a América del Sur y por eso no pueden votar por un restaurante se interesen, vengan y no solamente prueben nuestro restaurante sino prueben otros restaurantes y descubran qué pasó, por qué no voté antes por ellos. Entonces en la medida en que nosotros podemos estar ahí para mostrar el trabajo de otros restaurantes de compatriotas nuestros o de países cercanos, entonces la misión está cumplida. El cocinero que llevo dentro, curioso, de niño, que quiere probar y comérselo todo, ese está ahí. Entonces de alguna manera en la medida en que uno pueda mantener vivo ese cocinero niño todo lo demás resulta siendo anecdótico porque surge, va surgiendo en el camino. Entonces la clave está en que todo esto que está aquí alrededor no te haga sucumbir ante la vanidad y que cultivar al niño que está acá en este lugar como un poco sin saber dónde está y aprender todo el tiempo, de las personas más humildes hasta los lugares más importantes. Gracias.